Amigos, bienvenidos a una parte más. Ya se nos está acabando el presupuesto, pero yo digo que sé que andamos a tumbar este billete, ¿ok? Vamos a hacer la primera moneda. Cayó perfecto y no tumbamos cambio. Nos queda esto de cambio, amigos. Si no, vamos a tener que cambiar más. Así que aquí vamos. Una más. Una, dos y... Tiene que salirnos con estas monedas que nos quedan, para ya no cambiar más. Como ven, el de 500 se volvió a regresar. Ya les encantó regresarse estos billetes. Así que el único seguro que estoy viendo es este de 500. Así que, pues bueno, es por el que vamos. ¿Viene? ¿Bien? ¿Bien? Ok, con estas ya están cerca. Ay, tiene que caer mal. Una más. No deja, ¿eh? No se deja. Nos quedan cuatro, amigos. Nos quedan cuatro. Con estas cuatro se tienen que caer. Vamos a tener una moneda doble para asegurarnos. Ay, no alcancé, no, no alcancé. Pero igual cayeron, igual cayeron, ok. Cayeron doble. Sacamos cambio. No, ahora sí viene una moneda doble. Tiene que salir. Uy, ok. Bueno, bueno, no me quejó. Vámonos, triple moneda. Bien. Ok, nos recuperamos muy bien con esa moneda. Esa doble moneda nos ayudó muchísimo y ahora empujamos de vuelta. Ok, cerquísima. Miren, ya sacamos más cambio. Es lo bueno. Aquí va. Este de 500 tiene que ser nuestro. De hecho, ahorita tengo que revisar cuánta pila tengo, ¿eh? Ah, tenemos 39 pilas. Ya aguantamos. Una más. Igual traje cargador. Vámonos, empuja. Ay, ok. Ya se desatoró, aunque sea. Ya se desatoró ese billete, amigos. Moneda doble. Uy, ¿vieron cómo la salvé? Se había caído mal y con esa moneda doble la salvamos. Ahorita en esta máquina sí conviene echar la moneda doble porque caen mal. Una más. Bien. Acomódate, por favor. Eso, gracias. Y no me sirvió de mucho eso. Nos quedan otra vez cinco, amigos. Estamos mendigando ya por este de 500. Aquí vamos una más. Va una más. Y con esta. No se deja. Empuja, empuja. Gracias. Va una más. No, se subió. Ok, tumbamos. Lo que importa, tumbamos. Empuja, empuja. Ok, sacamos dos más. Vamos a echarlas del lado izquierdo. Una, dos y... Nada, amigos. Última, última. Antes de ir a cambiar. Todo depende de esta moneda y cayó arriba de otra. Acomódate, por favor. Sí, todo dependía de esa moneda, amigos. Oh, cayó. Oh, y buena. No me la creo, eh. Ya no quieren caer más. No, ya no quieren caer más, amigos. Y ya no tenemos más monedas. Pues bueno, vamos a tener que cambiar una última vez, loco. De hecho, vamos a ver. Vamos a ver mi cartera. No, amigos. Ya no hay dinero en la cartera. No me traje tanto presupuesto, al parecer. Vamos a tener que cambiar los billetitos que ya sacamos, ¿ok? Vamos a tener que sacar estos billetitos. Vamos a sacarle el relleno al de 500, ¿ok? Para no gastar el de 500. Ahorita venimos. Pues bueno, amigos. Lo que hice fue sacar el relleno al de 500 y cambiarlo por monedas de 10. El de 500 aún no tengo conmigo. Gracias. Aquí está el de 500 conmigo y las monedas de 10. Nos dieron como cuatro monedas de 10. Así que pues vamos a utilizarlas muy bien, ¿eh? Vamos a utilizarlas a nuestro favor. Aquí va. Todo depende de estas monedas. Ah, ok. Cayó una moneda ahí. Ok, esta cayó perfecta. Vámonos. Ay, estas ya tienen que caer, por favor. Ya se tardaron demasiado. Bien. Gracias, al fin. Y ni así cayeron, ¿eh? Vámonos. Ok, sacamos cambio, aunque sea. Una más. Bien. No, amigos. Yo creo que ya vamos a acabar con esta máquina, ¿eh? Ya fue mucha inversión y no... No, este ingenio no quiere avanzarlo porque ya está muy atorado, de hecho. Los billetes aquí están muy atorados. Miren, yo creo que vamos a acabar esta parte con los últimos 200 y ya nos vamos, ¿ok? Derrotados o ganadores. No sé. Ya veremos. Aquí vamos a cambiar el billete. Esta es la parte final. Pues ahora sí, amigos. Las últimas. Si no, ya va con esta máquina, ¿ok? Aquí vamos. Esta es la parte decisiva. Aquí viene. Ah, mira, cayeron otras tres en lo que venía por cambio. Ok, perfecto. Aquí vamos. Vamos a echarle varias de este lado para que empujemos las monadas hacia allá y el de 500 se desatore. Aquí viene. Y saquemos cambio de una vez. Va una más. Empezamos muy mal, ¿eh? ¿Viene moneda doble? Ahí está. Uy, bien. ¿Buena? Empujamos. No es cierto, ¿eh? Que se las tragaron. Ahora sí, vamos a echarle del lado derecho, que el lado izquierdo solo me engañó, vaya. Y cayeron mal, obviamente. Bien. ¿Buena? Una más. Dale. Es que ya están aquí súper acumuladas. Gracias, 200, gracias. Si este de 200 se hubiera bajado desde un inicio, ya ahorita estaría pelona esta máquina. Pero en esta partida de este de 200 nos arruinó todo, amigos. Ni qué hacerle. Una más. Bien. Y una más. Es que no es cierto esto, ¿eh? No es cierto. Qué coraje me está dando ya ahorita. Pero así es, esta vez se gana, a veces se pierde, amigos. No. Vi que se movió, pero pensé que ya iba todo completo. No, ya me estoy resignando que voy a perder. No, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Yo bien resignado, no, hombre. Si sí vamos a ganar, ¿de qué hablan? Allá vamos. Bien. Nos jugamos ese de 500. ¡Hijo de su madre! Miren, si cae este de 100 o el de 200, los usamos para volver a jugar, ¿ok? Y llevarnos ese de 500 a la casa. Vámonos. Nos quedan tres en el vasito, amigos. Una más. ¡Ay! ¿Por qué se quedan ahí flotando? Una más. Bien, bien, bien. Vámonos. Ok. Estamos cerca, amigos. Acá hay mucho cambio, es lo bueno. Ok, empujamos. ¿500? Nada, ¿eh? Una moneda doble para empujar, chido. Una más. Bien. Empújale. Una más. Y una más. Ya con esta tiene que quedar. Bien. Están todas esas acumuladas. Tienen que salir ya. Ay, no, tenía que ser. Una más. Y ya, no, tenía que ser. Ya. Y ya. Es por madre. y ya está nada ya está un empujón un pequeño empujón que caiga y listo nos quedan cuatro monedas amigos aquí vamos así es ok seguimos en el juego amigos seguimos en el juego esto ya es muy cardíaco es la parte definitiva la parte final amigos el enfrentamiento final se quedaron atoradas lo bueno es que salió muchísimo cambio es lo bueno ya está inclinando ya está inclinando de 500 nos lo llevamos sí porque sí sí o sí es nuestro anciller una del lado izquierdo para que se vayan las del medio ahí estamos vemos de acá empujamos hoy cerca ahora más y hay que tomar esa avalancha ahí tienes que caer más almendiga moneda moneda doble ahí está funcionó excelente aquí vamos no es cierto que no llevamos nada de cambio ya cayó ya cayó el cambio olvídalo pensé que no había caído el cambio nos quedan cinco amigos cinco para acabar esto aquí viene uy bien como la doble no una se quedó en la pestañita viene la avalancha esta vámonos ahí está y ahora vamos por este de 500 vamos a acabarnos el cambio en esta parte amigos ok el de 200 de aquí está mírenlo vamos a acabarnos esta parte aquí va yo no me rindo yo no me rindo nos llevamos esa de 500 porque sí aquí viene una más moneda doble una más moneda doble y una moneda normal y cayó mal de haber caído bien ya sería nuestra hoy cayó cambio uy ni siquiera el cambio eh moneda normal ahora bien tumbamos uy ya aquí viene algo bueno ya por fin nos llevamos a ese billete estamos cerca estamos cerca una moneda más una más esa cayó perfecta tumba 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 bien uy estamos cerquísimos amigos ahorita van a caer van a caer no todavía les falta les falta un empugoncito para llevarnos ese de 500 aquí vamos ya cayeron ok perfecto aquí viene una moneda normal cayó mal obviamente nos quedan dos bien y la última amigos ah no creo que cayó una ahorita creo que hace ratito cayó una así que pues vamos a utilizarla sí miren quedan dos nos quedan dos todavía aquí vamos una más una dos y no la última la última y la última no hizo nada amigos no nos ayudó en nada pues bueno banda hasta aquí la dejamos si quieren en los comentarios yo sé que era la parte final pero si quieren en los comentarios díganme y nos echamos este billetito para ir por este de 500 ok nos vemos en la siguiente parte amigos hasta la próxima